Y entre los cuestionamientos que se han dado en los últimos días de un proceso de selección que eventualmente tiene dedicatoria al interior del PRI, esto es lo que dice Esteban Villegas. Bueno, yo quiero ser muy claro en ese tema. Yo soy secretario de Salud en este momento y soy PRIista. Cuando ejerzo no milito y cuando milito pues no puedo ejercer. Y en este momento yo estoy ejerciendo la responsabilidad de secretario de Salud. Esos temas políticos son temas del partido. Yo lo he comentado que cuando lleguen los tiempos y los momentos del partido haremos todos valoraciones. Y quien decide en el tema del método es el Consejo Político Estatal y el Consejo Político es un órgano de gobierno muy plural. Están todos los senadores, todos los diputados federales, todos los diputados locales, los regidores, está gente de todo el estado, no es solamente un grupo. Todos los presidentes municipales, los expresidentes del partido, o sea, los exgobernadores. Es un grupo muy plural. Y al final de cuentas lo que decida el Consejo Político y ese máximo órgano de gobierno es a los que nos tenemos que acatar, todos los que pertenecemos a ese instituto político. Yo en este momento estoy ejerciendo la Secretaría de Salud. No estoy militando porque tengo esta responsabilidad. Yo seguiré trabajando en mi responsabilidad. Y cuando lleguen los momentos, entonces tendré que tomar yo una decisión personal. Creo que la ciudadanía requiere ahorita que nos pongamos a trabajar. Yo creo que están cansados de dimes y diretes entre los políticos. Quieren que les resolvamos, que estemos cerca de la gente, que seamos eficaces, que seamos eficientes. Y en ese tema, pues yo voy a seguir haciendo lo que me corresponde ahorita como Secretario de Salud. Y lo político, pues que lo vean los partidos políticos.